Ahora sí, pero tampoco es como para que te pares y mantengas una distancia. Ahora, que sea mi amigo y que en algún momento te haya ayudado económicamente a ti... ¡No! 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 ¿Cuándo me has ayudado tú económicamente? ¿No me dijiste que querías hacer el WhatsApp y ni tal para vestuario? Ah, yo te pedí plata. ¿Cuándo me vas a pagar mis 250 dólares? ¿Qué me dijiste? Jorge, urgente te espero en el grifo del cortijo. Me fui volando al grifo y me estabas esperando ahí sin zapatos. ¿Qué pasó? Eso es cierto, ya, pero escúchame. ¿Me pagaste? ¿Pero por qué? ¿Me pagaste? Porque cuando necesitaba la leche tu hija, esa no te habían cobrado y yo te llevé la plata a las 2 de la mañana. Sí, me llevaste, pero fueron 10 soles. Yo te di a ti 200 dólares.